los sagrados alimentos vamos a dar vueltas aquí está el muchachón no, está algo así como trasijadón, así va a traer al embrión bueno que esto no le han dado no, yo le voy a dar el lunes no la voy a dañar el martes la voy a traer, antes le voy a dar un poquito de leche le vas a sacar un poquito nada más para darle no, no, la voy a dar para acá ah, es cierto cambia es que se hace, es la táctica que son aquí ya están pagando sí, vamos pues estos terneros a ti no los llevan a mano unos dos días dos o tres días ya pues sí, ya hay negocio ahí vamos la compraste por buenísima si este negociante vos, Jolito Jolino no, no, no recuerdo Jolino no, no recuerdo aquí está la yercita así, esto así estaba la pura locha parece que sí, no me acuerdo yo creo que esta era Jolino parece bien, bien pobre, hoy tuve pobre, hoy tuve pobre de ganado aquí, la verdad ganado de cherno, mira mucho fíjate que yo no quiero chate uno chate uno fíjate cuando se hace cuando se hace algo ahorita estamos acá si si esta la montura es para 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 el caballo para el caballo Miguel que tiene para amarrado allá en San Juan todavía es Jolino vamos a ver aquí a vacuna esa ah mira a ver preguntaba si hay de los otros de aquellos que se enrollan así no no aquí está el extinguidor extinguidor para que no andes ahí en el camión o en el ticap aquí hay hay de todo pintura extinguidor yaques de todo mangueras de todo sombrero corvos gamarras monturas hasta puyas si alfombras no si que hay de todo hay de los güeyes ya lo volvieron a comprar esta gran vacuna pues no lo te digo yo pues gran vacuna tabaca fue buenísima para la leche dos chichis tiene chocas por lo que está aquí no porque tabaca fue buenísima si fue buenísima no está vieja no crees que es marido no 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 es muy chiquito porque es es si oye esto va a hablar de que es de yo creo que por aparte lo están vendiendo eso no pero esta es gran vaca y no está vieja ojo pero quizás que era demasiado buena demasiado buena se dejó arruinar la chicha no porque si te bajó que era buenísima esta no está parida ahorita que era animalenca ahí están la ocena que quiere comprar al solito ya vamos a andar todo requemado solino pero este nos toca nosotros pero no vamos a ir por aquí o por allá solino no vamos a ir aquí yo digo que lo podemos ver algo nuevo por ahí está bonita algo piropo algo piropo como que algo lo estamos haciendo nosotros gran vaca esa es de brasil es de brasil está bonita si se agarra la cría para sacar la cría está buena opa es que vamos es de brasil vamos 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 estos impuestos son de negocio vamos ah es de brasil ah están los meros macarucos ah ah aquí está pura leche para que quiera un holding rojo pura leche ahí está qué raza es qué raza es jersey ah jersey es jersey brasileño jajaja jajaja ya le va a ahogar el jersey brasileño vamos para la sombra brasileño porque no le va a ahogar país este es deportado es deportado este yo lo veo como que es holding robo yo así lo miro también pero es que es jersey brasileño yo tengo mezcla esta como aquel que dijo que era indio brasileño ah nato no lo dijo que era que era el bobo está mezclado o no y aquel buey si buey ahí yo creo que no te van a venir caminando ahí jolino quizás no jolino la muerte lo puede esto si tan chulo ya 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 cerraron ya cambiando el dueño este lazo le pusieron ya ya cambiaron un lazo ya ya lazo nuevo y este ya estaba vendido jajaja este bien bonito se les hace el fierro estos colores así bajo ajá si no les hace cafecito bien bonito y siempre les nace pelo y si les hace negrito o se les hace café le va a retoñar ya luego si vamos a mover allá vamos a ver allá para que si gran rostazo se pega el baboso esta es una carretita chiquitita como aquella que estaba allá la que te estaba emocionando la que me quería llevar si estos pobrecitos también también pequeñitos si están pequeñitos los callos están un poquito más pequeños aquel si está más como más descriado el baboso ya lo vendieron ya lo vendieron ya quieto como le hagan para para la vaca no así así hay que practicar más lindo saca la lengua como dice animalanco tamaño ahí ahí le hagan despertada despertada o qué si mira pistola de ahí mira don pistola de ahí mira si de ahí 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 Si malo a ver a la gente le acaban de escapar esta es enero es un barbarito no se acaban de escapar no se acaban de escapar hoy se lo acaban de eliminar o sea que el arco el arco es así viene alguien y se los compra se los escapo y arranca la gente ¿Puedo hacer? Sí, aquel juez hiciera huellas que nos parió. Ah, sí, me hacía donar. ¿No crees vos, pues? Pero me murió, eh. Lo metió bajada, me murió de parto. ¿De parto? ¿Nunca había visto vos eso? No, hombre, mira, extraño. Extraño, pero con cosas que pasan. Pero fíjate que él no... Como dice ahí, verás cosas. No pudo asimilar eso. Es la peor en viernes, el día de la viven. Él no pudo asimilar el parto, entonces fue... ¿Hasta que él murió? ¿Eh? Sí, ni quitó. Y nosotros pensábamos que el gordo estaba, ¿De qué diablo? Ella iba a parir. No le era fácil, nosotros pensábamos que el esparagistante. Porque nosotros dijimos que el fue jueloso, ¿no? No, nada, no estaba. Ay, Dios mío. Ahí, ¿qué es la cosa? Aquí están los pueblitos más chiquitos. Aquí están, esta, donna. Todos están casi recién encapados. ¿Ya, el perro también? No, no, solo el palo. Ah, va, vaya, ponemosle... Solo yugo. Solo yugo y palo de barzón. Ajá, solo. Digamos que... Pero ya le ponen el palo ahí de la barzón para que ya vayan. Ajá, ajá. Porque la van acostumbrando. Están tan tiernitos, mira los cabitos. Están chiquitos, están tiernitos. ¿Están los amanzados hoy? Sí. ¿Cuántos días tiene que los capó? Cuatro días. Ah, están recientes. Sí, pobrecito. ¿Y qué le ponen ahí cuando los capan así? A metaxona le ponemos para tener listo. ¿Ligeros de alivio? Dale. ¿Ligeros de alivio? Ligeros, nada. Con un palito, ganas, ya no la ponen. ¿Y cuánto le ponen? Diez y diez. Diez y diez. ¿Y ya qué vale? Multio. ¿Y cuánto valen los metaxonos esos? Diez dólares vale el franco. No, los bueyes, los bueyitos. Dieziseis por los dos. Dieziseis por los dos. Hay un tía. ¿Y qué le ponen los caros, los bueyes? Es de trabajo. Ah, bueno, por cuchillo también está los mismos. Los mismos estamos, joder. Aquí no te pregunto si los querés por cuchillo o los querés por trabajo. Está caro, miren, muchachos. ¿Cuántos dijeron? Diez. Dieziseis pesos por dos. Mira, aquí es negociable. Pues sí, es negociable, es negociable. De que alguien viene y le dice a él, venta, me lo puede, ¿cuánto puede? Y no le dan tanto ya. Ajá, y a él le dan oferta. Mira, aquel allá pedía once, el señor le ofreció ocho por la vaca. Ajá, ocho, sí, pues sí. Sí, estamos, por el bueyito. Así es. Por eso. No vas a decir, déjame los diez, le digo a ellos ya. Como que, mira. Y regresamos en el next video, maldito. Ya. No me digas a mí ahí, déjame los bajos. Aquí estamos desde el nuevo video, muchachos. No, hombre, que los vamos en el otro video. Que ya los vamos, pues. Ajá, chica también. Volvemos al next video, muchachos. Ahí está, eso es. Vamos, peticiones. Está. Los vamos, muchachos, regresamos al nuevo video ahí. Ahí, pendiente, pendiente. Vamos a ver qué miramos aquí hoy. Vamos a dar la vuelta aquí a la manzana y... Vamos a ver, a ver, que tal vez vemos otro de Chongeng, igual que el de hoy. Nos vamos, nos vamos, nos vamos y salimos allá y nos vemos. Y moscos. Ajá. Y nos vemos, muchachos. Y nos vemos, muchachos. Ajá. Nos vemos, muchachos. Nos vemos. Nos vemos, muchachos.